hola qué tal bienvenidas a este nuevo vídeo acompáñenme a ver lo que preparé en esta ocasión para la comida bueno miren aquí estaba preparando unas tipo chilindrinas solo que las hice muy sencillas solo tortilla y queso de puerco con esto iniciamos también por aquí preparé unos chiles rellenos este miren son estos chiles güeritos son del largo este lo único que les pongo es sal de ajo adentro y pues los rellenamos con el quesito quedan deliciosos este miren aquí estoy desvenando los chiles quito muy bien lo que es venas y semillas una vez que hayamos retirado bien las venas y las semillas agregamos miren sal de ajo al gusto esa es pues totalmente a su elección pueden agregar igual sal normal este yo agregué queso este queso es tipo adobera está muy rico y gratina muy rico en los chilitos una vez asados este una vez que le pongo el queso lo pongo en papel aluminio para poderlo colocar en el comal y pues ahora sí que no no se le tire el queso miren ahí lo envuelvo perfectamente y así quedan así hacemos con todos nuestros chiles pues miren aquí ya puse mis cuatro chiles en el comal están perfectamente envueltos en el aluminio entonces ahí los dejamos a que se hacen por todos los lados miren así es como iban quedando nuestras chilendrinas así doraditas el comal está muy bajito entonces se hacen doraditas se pues ahora sí que la grasita del queso de puerco no sé a mí me encantan y así es como iban en el comal muy muy bajito pues miren aquí como pueden ver puse mi cacerola a calentar para agregar estas salchichas para asar que tengo por este lado únicamente lo que voy a hacer con las salchichas es partirlas por la mitad y quitarles el plastiquito este en el que vienen envueltas y ponerlas en nuestra cacerola para asarlas vamos a ver Voy a agregar en la cacerola un poquitito de aceite Para después agregar nuestras salchichas Y no se peguen Miren, ahí vamos agregando Las acomodamos muy bien Y las dejamos unos 5 o 6 minutitos para que se doren Y queden muy ricas Por aquí voy a preparar un guacamole Muy sencillo, pero queda delicioso La verdad a mí me gusta mucho Miren, por aquí tengo dos aguacates pequeñitos Entonces esos pues únicamente los partimos por la mitad Y sacamos toda nuestra pulpa de los aguacates Vamos a machucar muy bien Miren, con un aplastador Por un aplastador de frijoles Machucamos muy bien nuestro aguacate Miren, para que quede pues así hecho tipo puré Y agregamos nuestra salsita Miren, un poco de salsa Esta es salsa martajada Solo es jitomate y serranos asados Los muelo con un poco de sal Y eso es todo Únicamente hay que mezclar perfectamente Miren, para que se incorporen Y es todo Miren, queda delicioso A mí me encanta Miren, aquí ya estaba dando vuelta A las salchichas Que quedaron algo doraditas Pero así quedan deliciosas Pues miren, ahora vamos a quitar nuestras salchichas Ya están listas Vamos a ponerlas en esta cacerola Que tiene su tapadera Para conservarlas calientitas En lo que terminamos de hacer el resto de las cosas Para la carne únicamente le voy a poner este ablandador Miren, es ablandador únicamente Este me gusta muchísimo Y es lo único que le agrego a la carne Aquí ya la voy a poner en la cacerola Para que se dore por ambos lados Miren, ya está listo Y de igual manera Vamos a retirar nuestra carne Miren, este Quedó muy doradita, muy rica Entonces vamos a retirarla aquí en la cacerola también Para mantenerla calientita Y pues miren, aquí les muestro ya todo terminado Nuestros chilitos asados Con quesito Las chilindrinas Miren, se ven deliciosas Bueno, a mí me encantan La verdad Este, pues sí, miren Nuestro guacamole Salsita asada Quedó todo delicioso La verdad, este, pues comimos muy rico Y pues es una carne asada En casa Miren, las salchichas La carnita Todo calientito Y pues así quedó Espero les guste Espero que sea una idea Para alguna ocasión Alguna comida Que no hay necesidad de prender carbón Obviamente queda mucho mejor Pero así queda delicioso Muchas gracias por estar aquí